Ahora estamos muy tranquilos, Agustín, pero esta sala va a cambiar en nada porque se va a llenar de gente que va a acudir a un ciclo de charlas que arrancan hoy y que parte por iniciativa vuestra desde la concejalía. Bueno, parte un poco por iniciativa también del equipo de ITAF. El ITAF es un equipo especializado en intervención con infancia en riesgo de vulnerabilidad y entonces, aparte de trabajar con las familias y todo lo que hacen, una de las cosas que hacen es darse a conocer y trabajar la prevención. Entonces van a hacer un ciclo de cuatro charlas, hoy es la primera, donde todos vamos a aprender un montón de cosas y conocer sobre todo el ITAF, que es un poco desconocido a veces. Durante los próximos meses se van a llevar a cabo esas charlas destinadas aquí, ¿en quiénes pueden venir? Bueno, están destinadas un poco a todas las familias de Avilés, pero luego también a profesionales, a las entidades del tercer sector, educación, porque una de las cosas buenas que hace ITAF es que se coordina un poco con todos los factores, con entidades, con familias, con educación, con juventud, con el Principado, con nosotros. Y que tal vez precisamente ahí está la clave, ¿no? Es un poco desconocido para todos nosotros hasta dónde llega el trabajo que hacéis en servicios sociales. Sí, a ver, el servicio social es el gran desconocido, porque uno piensa que solamente atiende a gente que tiene muchos problemas, no sé qué. El servicio social está para facilitarle a todo el mundo la vida. De hecho, hay algunos derechos básicos, reducidos en la Constitución, como es el derecho a la vivienda, que somos prácticamente los únicos que lo garantizamos, ¿no? Cuando alguien no tiene recursos. Y entonces, dentro de servicios sociales, queremos que la gente nos conozca, que sepa lo que hacemos y que sepa que, bueno, que estamos aquí para ayudar a todo el mundo. ¿Y quiénes van a ser las encargadas de plasmar y de trasladar todo esto que nos contaba Agustín? Pues, tocote, como se suele decir, Begoña. Bueno, este equipazo, bien acompañadas, ¿o sí? Bueno, sí, estoy muy bien acompañada. Estoy acompañada de mis dos compañeras, que son psicólogas del equipo. Y, bueno, Lorena y yo somos las que vamos a tratar de acercar hoy a la ciudadanía y a los profesionales que se van a acercar hasta aquí al trabajo del equipo de infancia. Que a veces es desconocido porque, bueno, la gente cree que solo estamos para determinado tipo de familias, como decía muy bien Agustín, pero estamos para todos. Y, bueno, nos parece importante acercarles, que las familias sepan cómo pueden dirigirse a nosotros y cómo les podemos ayudar, dónde estamos y, bueno, y cómo se puede llegar a nosotros. Yo creo que eso es desde la política de prevención, que es muy importante, efectivamente. Todo esto sirve para que la gente sepa que cualquiera puede venir, que cualquiera puede tener problemas y que les podemos ayudar. De todo tipo de situaciones, pero también haciendo especial hincapié en la juventud, en la adolescencia. A ver, la adolescencia es una etapa muy difícil para los padres, muy difícil para los chavales, que eso a veces lo perdemos de vista. Y sí, efectivamente, es donde tenemos, además, en los últimos años una mayor demanda de intervención, las dificultades que hay con los chavales cuando llegan a la adolescencia. Casi todos somos padres, todos pasamos por la experiencia de tener hijos adolescentes y, bueno, creo que todos necesitamos herramientas. Y es algo que debemos de tender, a que nos den esas herramientas para poder comunicarnos mejor con ellos, conocerlos mejor y disfrutarlos, que no los disfrutamos. Los sufrimos a veces porque no llegamos a ellos, porque no los conocemos y porque no somos capaces de comprender sus necesidades. ¿Os las vais a dar todas hoy? Vamos a tratar de explicar cómo trabajamos. Si con eso ayudamos a que se nos conozca mejor, objetivo cumplido. Estamos seguros de que así será. Pues adelante, muchísimas gracias. Tomen buena nota y, sobre todo, no pierdan de vista esas herramientas que nos pueden venir muy bien. ¡Gracias!